Y la confianza del consumidor se recuperó en mayo, aunque todavía sigue en terreno negativo y también la valoración de los consumidores sobre el país registró una caída del 63%, así lo reveló un reciente informe de FEDESARROYO. En mayo la confianza de los consumidores en Colombia mejoró frente a abril, el peor mes que se haya registrado desde que se hace esta medición, según FEDESARROYO, aunque sigue siendo negativa, de menos 34%. Este nivel es 7,3 puntos porcentuales mejor al registrado el mes anterior y tiene relación con un aumento en el índice de condiciones económicas que ven en este momento los consumidores principalmente y en menor escala frente a las expectativas que tienen. Si bien el balance sigue siendo negativo, representa una mejora sustancial frente a lo observado en el mes de abril. Recordemos que en el mes de abril el indicador de confianza cerró en menos 41,3%. De acuerdo con el reporte del Centro de Estudios, la confianza de los consumidores aumentó en todos los estratos socioeconómicos y en cuatro de las cinco ciudades que se analizan frente al reporte anterior. Un punto destacado es que la disposición a comprar vivienda y bienes inmuebles y electrodomésticos mejoró en la mayoría de las ciudades que se analizan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!